Estoy quedando sin batería, estoy llegando recién, más o menos Estoy llegando más o menos al centro Espero que alcance a grabar hasta la plaza Ojalá descanse Estoy probando ahora ¡Uy, la jodió! Tremenda, lo pensé que iba a ser tanta gente Lo pensé que tanto Pero quiero llegar a la plaza, ahí va a estar el cabo yo creo El cabo de la alegría provocada por la alegría de tanta gente acá ¡Guau! ¡Qué muco! ¿Cómo estará en la plaza? Ojalá alcance a llegar En bici se dice mucho más rápido que todo Caminando incluso no hacen ni más de rápido yo creo Cuarto sábado se deberán hacer mañana y festejando ¡Guau! 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 ¡Muy adentro, encadida a todos lados! Todo sirve para festejar ahora se pueden dar cuenta que está lleno de vehículos y nos están desviando ahora sí, pierdo el fuego el control a veces aquí va a pasar por mar la vía un lugar muy buena onda no anda nadie se iba en esto hoy día pero todavía descubrí que es el mejor lugar para estar tranquila de ser ahí va para acá, al centro está la locura, el caos, la distorsión si, acá está todo el caos acá está empezando la mierda por acá vamos cuidado, la hueca va larga que aparece todo el caos, la gente se va a atacar Acá se ajustan todas las calles, acá queda la escuadra, acá está el carabineros. Por acá, ¿viste? Cuidado, acá está la locura. ¡Ah, mierda! ¡Ve se ve! ¡Ve se ve! ¡Ve se ve! ¡No pasa, mierda! ¡Ve-y! ¡Vamos! ¡Vamos, las filas! ¡Vamos acá, viendo todavía, recorriendo! Mira lo que iba a hacer ahí, gozando un poco. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¡Ahí la vi fea! ¡Ahí la vi fea! ¡Ah, voy a ver qué parada acaba en este! ¡Vamos! 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 ¡Vamos acá! ¡Qué gran máquina está! ¡Darabura acá! ¡Vamos! 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 Veamos, por esta calle... ¡Aquí va a grudo! ¡Viva jugando un poco! ¡Viva de facto la mejor cámara! ¡Realmente la haría de lujo! ¡Sí que la podría hacer de lujo! ¡No, mira ya lo he estado! O sea, donde ya va a dar la locura Estoy llenando al patiarla Pero todavía no logro escuchar El epicentro de este reboto Por lo menos ahora ¡CAMPEONES! ¡Viva! ¡Viva! ¡Tremenda! ¡Vuelve de andado! ¡Vamos! ¡Vuelve de andado! ¡Cuáles son! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!